Vale, ¿qué tal chicos? Hay mucho hype por el mod de Juego de Tronos, entonces vamos a ver en este vídeo un poquito qué es lo que va a traer esta versión 1.0, con la que vamos a poder jugar el día 14 de abril, que bueno, no está ni tan lejos, está a dos semanas, y en si ya vamos a estar jugando tengo muchas ganas. Habéis comentado muchos temas de la traducción española, en principio no va a estar traducido al español de lanzamiento, han dicho que van a apoyar a los equipos que se animen a traducir el mod, así que yo creo que vamos a intentar para nosotros todo lo que podamos de nuestra parte para intentar traducirlo. Bueno, habéis dicho que se podía hacer usando Google y tal, que entiendo que salvo algunos términos pues no habrá ningún problema, ¿vale? Bueno, en fin, estará ESOS incluido en el primer lanzamiento, dice, solo Poniente va a estar disponible en el lanzamiento, perdón, pero tenemos planes y hemos empezado a trabajar en ESOS Occidental, que sería un poco la parte de la bahía de los esclavos y todo esto. ¿Qué fechas de inicio va a haber? La primera en la que vamos a poder jugar es la rebelión de Robert, como ya visteis en el tráiler de ayer, pues que iban presentando a todos los personajes de la rebelión de Robert, ¿no? Quieren hacer más como el Ciervo Coronado, que entienden ya que es cuando sube Robert al trono, Defiance a Duskendale, no sé, Desafío en el Bioscuro, no sé qué parte sería esto, la verdad. La rebelión de Greyjoy, obviamente es así, así como otras más tempranas y más tardías. Por ejemplo, yo entiendo que sí o sí veremos algo de la Casa del Dragón, ¿no? Veremos algo de los, yo que sé, de la invasión de Aegon I, creo que era el Conquistador. Bueno, han escogido en concreto la fecha de la rebelión de Robert para quitarse algo de trabajo para esta versión inicial, ya que no van a haber dragones en esta versión inicial ni caminantes blancos. Dice que quieren introducirlos de la mejor forma posible más tarde, ¿no? Bueno, aquí nos hablan un poco de los lenguajes. Vale, mecánicas especiales. En primer lugar tenemos la Megaguerra. La Megaguerra básicamente permite reflejar grandes conflictos por todo el continente. Esos grandes conflictos entre el Trono de Hierro y distintas caras rebeldes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces cuando concluye una Megaguerra, los que ganen, o sea, los perdedores se postrarán en la Sala del Trono ante los perdedores, ¿no? Como estamos viendo aquí. Bueno, es una mecánica que ya estaba en el CK2, en la versión del CK2, así que bueno, si alguien le pilla de imprevisto. Pero mirad, aquí sale este evento. ¿Cómo les encarcelas, no? Dices que puedes mostrarles misericordia. Bueno, puedes hacer varias cosas, ¿no? Que ya lo acabaremos viendo. Vale, ¿qué más cositas? En segundo lugar, la Guardia del Rey. Esto va a estar disponible para todo aquel que sea emperador en Poniente. En principio solo es el Trono de Hierro, el que posee el Trono de Hierro. Pero recordad también que, pues, de acabar independizándote, por ejemplo, pues, puedes acabar con un título emperador y tendrías acceso también a la Guardia Blanca. Estas capas blancas. Hay eventos también, como podéis ver, de un pavo, pues, jurando la capa blanca, ¿no? Bueno, el consejo, por supuesto, ha sido de rehecho. Hay un pequeño consejo con el que puedes colocar, bueno, pues, personajes que estén, bueno, de todo el reino, básicamente, en tu pequeño consejo. Está el puesto de la mano del rey, que puede realizar un montón de actividades en función de cómo de bueno y de qué atributos tenga. Y aquellos personajes, aquellos señores que tengan provincias costeras y puertos, podrán poner un señor de los barcos o un almirante para comandar sus flotas en alta mar, ¿no? Y también una nueva característica es que vas a poder reclutar vasallos de tus vasallos a través de una nueva interacción de personaje, ¿vale? Que tampoco está disponible en el juego base, así que, bueno, ahí lo tendrás, ¿no? La Guardia de la Noche y la contienda más allá del muro. Los hermanos curados de la Guardia de la Noche han sido el escudo de los reinos durante más de 8.000 años. Como señor comandante de la Guardia de la Noche, puedes tomar la responsabilidad de proteger el reino para ti mismo y realizar asaltos más allá del muro, ¿no? Estamos viendo, por supuesto, Castillo Negro. ¿Vale? Y jugar como parte de la Guardia de la Noche va a ser una experiencia única, ya que no es un sistema dinástico tradicional y habrá un sistema electivo, ¿no? Bueno, también hay una mecánica de contienda para representar un poco, pues, el conflicto que había más allá del muro entre aquellos clanes de salvajes y, bueno, si juegas con ellos, pues, vas a tener un poco el objetivo de convertirte en el rey más allá del muro e intentar cargarte la Guardia de la Noche, lo que probablemente algún señor del sur, pues, no le haga mucha gracia, ¿no? Bueno, el sistema de caballería ya lo vimos en... Ya lo vimos en un diario de desarrollo propio, está por el canal, si lo queréis ver. Pero, bueno, básicamente, pues, puedes tomar personajes como escuderos y con el tiempo pueden acabar evolucionando y subiendo grado hasta ser caballeros, participar en torneos y ese tipo de cosas. Yo entiendo que este, justamente, es un sistema en el que vamos a ver cambios, sobre todo con el lanzamiento de Tours and Tournaments para Crusader Kings 3, porque toca un poco también este palo, pero, claro, que iban a saber los pobres creadores del mod y quedamos que, en cualquier caso, pues, está bien que hay un sistema representando un poco esto, ¿no? El sistema de ruinas es, básicamente, el que había en el CK2 también. Va a haber ruinas por el mundo, en este caso estamos viendo de acá esta Mere. Un montón de texto. Brutal. Y puedes repararlas, ¿vale? Bastante de dinero, gastando distintos recursos. Las puedes reparar. Y, bueno, que es algo un poco para dar flavor y que estará interesante en el mundo, ¿no? Bueno, el mapa. El mapa no está en horizontal, ¿vale? Que muchos os habéis asustado en Twitter. Justo está en horizontal, en esta imagen, para representar un poco cómo de grande es. Dicen que, en cantidad de provincias, chicos, supone como un 80%, un 87% del tamaño del mapa del CK3 base. Hay más de 6.100 varonías y más de 1.000 condados con los que vas a poder jugar. O sea, es una absoluta barbaridad, gente. Culturas. Si en CK2 había 28 culturas en Poniente, en el CK3 va a haber 40, ¿vale? Cada una con tradiciones únicas, hombres de armas propios, pensados para combatir en sus propias tierras. Salvaje esto, chaval. Aquí vemos algunas, ¿no? Los hombres del colmillo, los norteños, hombres de la luna, hombres del dominio. Dornienses de las arenas, Dornienses de la piedra, bueno, pues hay un montón de culturas. Por supuesto, religiones. Va a estar completo con las religiones más populares de Poniente, así como algunas de sus ramificaciones más pequeñas. Los oídoros de la fe de los siete van a tener la opción de dedicarse a un dios patrón, que les va a dar bufos y nerfeos relevantes, ¿no? Aquí estamos viendo un poco la imagen de la fe de los siete. Va a haber un montón de roleo. Vas a poder crear tu propia casa con un personalizador de casas, con un rasgo especial con el diseñador de personajes, y si no te vas a poder unir una casa existente con tu propio personaje, ¿vale? Para que no... Para que puedas integrar como tu propio personaje dentro del juego. También va a haber como casas canónicas del mod, que bueno, eso igual a algunos sorprende, pero bueno. El mod en cierta medida tiene también un poco su propio lore en algunos aspectos para cubrir huecos que no están cubiertos por el lore oficial. En el sentido de que en muchos sitios no sabrá qué casa, qué puñetera casa está ahí, o cuál es su historia, etc. Entonces, normal que haya un poco de lore propio, ¿no? Puede revivir casas extintas, muchos eventos, dicen que hay una cantidad ingente de eventos que incluso son regionales, y que van a seguir añadiendo incluso cuando se expandan a esos, y añadiendo más profundidad a Poniente, ¿no? Bueno, aquí hay que el mapa de terreno, un poco, que es una absoluta barbaridad. Es un poco que hablar, la verdad. Es una locura. Bueno, dice que hay más de 700 personajes con sus propios retratos, se vienen cientos más. Todos los canónicos van a tener su propio color, etc. O sea, sus ojos, sus rasgos únicos, etc. Un montón de trabajo en 3D también. Hay cortes propias, modelos de ciudades únicos, como por ejemplo Done, Lannisport, Pike, tiene también su propio modelo. Un montón de armaduras y armas. Por ejemplo, estaban por ahí las lanzas del dominio. Un escudo martel, por ejemplo. Y por supuesto, banda sonora propia. 14 canciones únicas. Nuevas del mod. Incluida, por supuesto, pues la... La vuelta de Aurelion, creo que es. Que es el tema principal del mod. Al menos en el Cicados. Y bueno, poco más. Una absoluta barbaridad. Tengo muchísimas ganas. Y eso. Y iremos comentando si... Hacemos alguna cosita de traducción, etc. Le dan crear un Discord o algo en el que nos podamos ubicar. Y ponernos manos a la obra, porque eso. Puede merecer mucho la pena tener esto traducido y jugarlo en español, chicos. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.